Acá en la hermosa escuela Treves de Torre, ubicada en la calle San Martín, y la verdad que feliz, feliz de compartir el inicio de clase, feliz de estar cerquita de todas las familias y de ver la carita de esos chicos en su primer día, que la verdad que emociona, pero a su vez nos llena de fuerza para seguir trabajando todos los días por la educación de nuestro departamento. Nosotros a fin de año le dimos un subsidio a todas las escuelas del departamento, CCT, escuelas primarias, escuelas secundarias, y es de educación superior, y ella me mostraba todo lo que había logrado con el subsidio que le había dado la municipalidad, ha hecho todo el cierre perimetral nuevo de la escuela, que era muy viejito y que se estaba cayendo. Así que bueno, que estaba contenta y le dije que siga, que siga con ese envío, porque si Dios quiere en abril vamos a volver a dar un subsidio para todas las escuelas y vamos a seguir trabajando y estando bien cerquita de ellas para que de una u otra manera podamos acompañar este proceso tan importante para la sociedad tunerina que es la educación como base de transformación de nuestro pueblo. Digo, nuestros chicos, la educación les va a permitir elegir su propio destino, ser personas libres e independientes, y es fundamental, es fundamental que podamos estar cerca de ellos. Acompañar, acompañar a los docentes, acompañar a los directivos, acompañar a los celadores, este es el mejor lugar donde un niño puede estar, es la escuela, es su segunda casa, y si la familia está cerca todo se hace más fácil, así que la verdad que esto, no solo acá, digo, es el mensaje que damos para todas nuestras escuelas, y verdaderamente entender que de una u otra forma el rol que cumple cada docente en la escuela, que es fundamental, es tremendamente importante, y como dijo su directora, siempre basado y como herramienta sea el amor en ese transmitir y en ese pasar de saber, siempre el amor por sobre todas las cosas, que les permite estar en un ámbito siempre, siempre saludable a nuestros niños. Así que contento, feliz, y la verdad que recarga de energía a todo el mundo este primer día de clase.